No lo vas a poner porque si no, no te perdono. ¡Aaron! Ya te dije. Por supuesto que estoy súper suscrita y ya le di su dedito para arriba. ¿Dónde quedó el spray? ¡Cayó en la prank otra vez! Estoy editándoles un video antes de salir a la calle Zucar. Vamos a tratar de hacerle una broma, Aaron. Pero no va a haber suficiente para todos, ¿no? Yo tanto te las quiero. Tanto te las quiero, tanto te las quiero. ¡Buenos días! Hoy estamos a domingo 15 de septiembre y aquí tengo a los polluelos conmigo en la cocina. Quería quedarme dormida pero van y me brincan y me hacen que me levante cuando dicen ¡Tengo hambre! Y díganme que mamá se puede resistir a esa palabra que te digan los hijos. ¡Tengo hambre! Es algo así como que a fuerza te vas a parar. Si te dijeran, estoy aburrida, me duele algo. Pero cuando dicen, tengo hambre, como mamá, te sientes como hiper, duper, súper responsable. Citlalia y ayer estábamos haciendo el inhalador como a las 2 de la mañana. Y de una vez aproveché para, dije, bueno, si tiene infección o algo, de una vez me puse a lavarlo, ya lo puse a secar y miren, ya se está sacando aquí en la toallita como siempre de costumbre. Ay, no. Les voy a dar chocolate milk. Les voy a dar leche de chocolate. ¿No quieren? Les voy a dar un bagel. Y... Un bagel con cream cheese. Pero no va a haber suficiente para todos, ¿eh? ¿Les hago unas quesadillitas? ¿No quieren quesadillas? ¿Quesadillas? Les voy a dar con flour, tortilla, dijo Aarón. ¿Quién sabe si... ¿Quién sabe si la... La de esta ya también ya está... Es que les digo que aquí... No sé si esta ya se estiraba. No. Chicas, ya no me voy a agüitar de que no tengo este... De que no tengo vegos porque tengo conchas. Ahorita no voy a hacer entonces las... Las famosas... Quesadillas. Aquí hay pan, miren. Aarón me trajo pan dulce ayer. Ya me tomé, miren. Ay, pero yo se piso duro. Pues ya los niños se están comiéndose su conchita con su leche de chocolate. Y Aliana se está comiendo un vego con su leche. Y este... ¿Qué tal, Lali? ¿Está rico? Y acá, miren, por acá, nada más acá, por Acuya, tenemos a Donarón. A Donarón. Dormido en el sillón. Es que ayer nos quedamos viendo... Estábamos viendo una película y se quedó dormido de cansado y, pues... Yo lo amo y todo, pero soy incapaz de quedarme aquí en el sillón. No me gusta. Y a mi marido donde se queda ya nadie lo puede mover. ¿Vieron? Ya está viendo comentarios, ¿sí ven? Siempre está viendo los comentarios. Y ayer anduvo mi hermana de Parranda, Arón. Qué bueno. Nosotros íbamos ahí, chicas, porque nos invitaron. Nos invitaron muy cordialmente a un cumpleaños, pero no pudimos ir. Porque está... Nos toca un pago de la casa, ¿verdad? Y Arón dijo... Ir a Chicago sí es bastante dinero que gastamos. Porque tenemos que estar rentando hotel. Es mucho dinero, chicas. Estaba de hacerle una broma a Arón, ¿ok? ¿Dónde está el spray? ¿Dónde quedó el spray? Ya no tengo... Ya no tengo... No. Ya no tengo... ¿Cómo ya me? Pachico. ¿No está mi teléfono? No. No, ya no tengo escoba. Escoba ya se me rompió. De adribe, de pano. ¿Qué me pusiste? ¿Qué me pusiste? Ay, ¿para qué no la quitas? ¿Qué me pusiste? Nada. Ay, mire cámara, Monson. Ya no... Tengo... La cámara, no sé qué le está pasando. Se está como sobrecalentando. Se está sobrecalentando la cámara. ¿Por qué? Comenzando el pari aquí. La verdad no quería pari, pero bueno... Ven pari. ¿Qué? 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 No, no, no huele tanto. No huele tanto. No huele tanto. Sí, joder. Júralo que sí huele. No manches. Huele a queso de ese que tienes ahí. Hace de dos. ¿Qué? ¿Qué? A ver, ven. Daddy says it smells like far. Ven. No, me he tirado this away. ¿Tiene el huele? No. No, no he hablado. Aquí le estoy diciendo. It isn't small like anything. It isn't small like anything. Aquí, siéntate. Ale. No huele like anything. ¿Qué estás hablando? No huele, no. No huele, no. No huele, no huele, no huele. No huele, no huele, no huele. No huele, no huele. ¿Quién de quién canta? Este, tu prima Raquel. Yo no mire que... Mire que en el live de Mari estaba cantando. Y dijo Mari que canta muy bonito. ¿Ella canta? Sí. ¿O estaba cantando? Yo no creía. ¿Sí canta? Opa. Porque ya me voy a dejar en... en pleno... Pues que no les dejaste asegurarse. Que por... Hace rato la tenía así. Se calentó la cámara, por eso la estoy dejando. Porque hace rato la tenía así ahí arriba para grabar la Paxi Churn. Y se empezó a recargar, a calentar y empezó a plachar. Pero ahorita por eso la dejó. Pero no, hasta no se ha apagado. ¡Ale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¿Qué por qué? I'm sorry, Erwin. ¿Qué? No, nada, mi amor. I'm sorry. Mira, ven. Ven, ven, ven. No me aguanto. No, ustedes. Oye, no, vengan, vengan, vengan. Limpia su cuarto. ¡Ven! 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 Porque si no, no lo limpian. No, ya ni chingas. Porque me hiciste el baño. Aarón, ¿por qué exageras? Cuando tú te echas, yo no te digo nada. No, pero... Eso sí, sí, de veras. Aarón, yo nunca te digo nada cuando tú te echas unos. ¡Hijo! ¿O te digo algo? ¿Qué? 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 ¿Te hablo? No. ¿Y por qué te estás... ¿Por qué te parece como si te estás muriendo? No, pues eso es una bomba. Exagerado. Cuando tú ahí en el cuarto hasta me dices... Me los avientas casi en la cara. Yo no te digo no exagero. Uno es humano. No, pero también así no. Ay, qué exagerado. A ver, ven, huele. No, 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 ¿por qué? Me va a dar asco. Aarón. Me pusí a me devolviste la del estómago. No, ya ni chingas, me cae. Júralo que sí huele. No. Júralo. No huele a pesta. No huele. Sí huele, júralo. Porque las niñas no pueden oler nada. Pues no, lo que hiciste es que vinieran ahorita. ¿Por qué no? Tú exageras. Sí. ¿Pero por qué se te pusieron los ojos rojos? ¿Por qué será? ¡Mam! ¿Te dio asco? ¡Mam! Me chingas de cara ahí. ¿Sí huele, de verdad? ¡Casos pedos duelen a cedo! Ay, exagerado. No, no, no. ¿Sí, de veras? ¿Sí, de veras? ¿Sí huele? No, ¿dónde está el bro? Ya no sirve. No sirve, yo sé que bro. Mira, ven, huele a tu mamá, dale a Sira. Mira, ven, ven. Huelela. Papi, ¿dónde está el bro? Dale, en el cuerpo, en el cuerpo, dale. Dale así. I don't smell anything. I don't smell anything, papi. What's wrong? No, no se sobrecalentó, mira. ¿Papi, no se smell anything? Bueno, poquito, pero... Aquí ya te sudo cruda. ¡Sammy, ven! No. ¡Sammy, ven! ¡Sammy! Ven, ven, ven a tu mamá. No se exageren. Ven. No se exageren. Ven. No se exageren. No, pero no vienen y cuando deben de venir. No se exageren. No se exageren, mentira. Mom, keep hitting my ass. I mean, keep hitting... No, I'm not hitting daddy, but he says it smells like farts. Ven. Arón. No, no se exageren. No, no se exageren. No, ya está. No, ya está. Me estás haciendo reír de tanto exageración. Arón. Arón. ¿We need any more paper towels? Vengan. No. Ven, ahora sí para que huelan a tu mamá. Oh, my God. Ven. What are you talking about? Ven, huélela. Huélela. What are you talking about? Huélela. Arón, huélela. Huélela. Huélele el cuerpo. Huélela, huélela. Huélela. ¿A qué huele? Mom, it smells so fine. What are you talking about? Tú vas a hacer que los niños nunca se quieran echar un gas. Porque les estás les estás diciendo que huele mal. Papi, what are you talking about? Tu mamá está pedo y pedo. Pero eso es normal, ¿verdad? Sí. Tú farsas mucho en la cama y eso es un poco divertido. Pero tu mamá, María, da asco cuando se le echan los pedos. Arón, ¿sabes que pueden perder una tripa por no echarse un gas? Sí, pero hay que echarlos allá. Ya no, afuera, ¿no? Ya no lo haces. ¿Has terminado? Nunca había olido un gas tan más feo o tan más... Un oloroso. ¿No sí? No, dale. Y los tuyos entonces nunca huelen a nada, ¿no? Sí. Sí. No huele nada. Sí, pero no tanto. Ahora sí ya se está calentando. Sí. Ya, ya se empezó a calentar. A ver. Mira, tú pula. ¿Y ahí de lado? No. No huele nada, papi. Eso es normal, pues. Yo no sé. No sé por qué se calienta tanto. Papi, ella huele como perfume. No, tu mamá. Sí, mamá huele como perfume. ¿No es papi? Sí. Pida el permiso, solo te... ¿Fue en tu página? Ya no te vayas a echar otro pedo, por favor. Que ahora sí me voy a vomitar. ¿Por qué no lo hiciste en tu página normal? En tu página de... Por menso. No manches, me cae. Sí, huele mucho. ¡Sammy, ven! Ven, mijo. ¿Sí de ti no huele? Júralo. ¿Cómo hueles? Huele, pero no así que digamos exagerado. Huele a lo normal. No. Huele a lo normal. ¿Qué comiste mucho queso de ese? ¿O qué? La pizza, menso. Es que me comí la de peperón y estaba como que más con extra queso. ¿No sería eso? ¿No sería eso? ¿Te hablo? Yo creo. ¿Ya no me voy a echar otro ya? ¿De verdad que no? No, pues tal vez me voy a destapar. Una media hora más. No. Eres de un payaso, Aaron. No, no sé. Nunca había conocido un hombre tan... Me está dando como... Me estoy como enfermando. No. Yo creo que sí la vamos a regresar, Aaron. Sí la siento ahorita ya media caliente. ¿Le doy sola? ¿Ah? ¿Le doy sola? ¿Sí se mira con luz o no? Sí, Karen. Sí se ve. Sí se ve. Sí se ve. Sí no ponle un foco. ¿No se espalla así? No, sí se ve. Y eres muy exagerado. Te has vuelto muy sensible. Ahora que los olores te molestan y cuando tú te echas una... Tú sabes que uno no puede controlar eso. Sí, o vete para allá, para el baño. ¿Yo cuándo te he corrido del cuarto cuando tú te vas a echar? Nah, pero esos pedos. Hasta da gusto leerlo, ¿no? Esto no. ¿Da gusto? Sí. No estos, caray. Mira, me pusieron hasta malo. Lo que pasa que ya de un tiempo para acá te has vuelto como... Se me hace como que a veces le haces de adrede que te quieres sentir como de la high. ¿Te quieres sentir tuyo? ¿Por qué? No como chile. Ay, me molestan tus pedos, carón. Somos humanos y es un gas normal se va a salir. No, ya en el chile ya no sé por qué me hice tan delicado, te lo juro. Eso te digo. No, mira. No, no, no es delicado. Mira, el otro día, ayer que comí chile... Ay, en la mañana si vieras como... No lo fui al baño y yo nunca voy al baño en la mañana. Nunca. Ay. Tan delicado. Voy a regresar a esta cámara, no sirve. Aro, no sé si... Ay, me eché otro, sorry. Sorry. ¿Y por qué no vas al baño? ¿Hmm? ¿Por qué no vas al baño? ¿Por qué no vas al baño? ¿Cuándo te mando al baño? Todo el tiempo. ¿Cuándo te mando al baño? Todo el tiempo. Nunca te mande, aunque te mande no vas. Es eso, ¿verdad? No, pero echadaste para allá. Huele, no, huele bien exagerado. Aro. Aro, cayó en la... En la prank otra vez. Ja, 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 ja. Ay, Aro, cayó otra vez en la prank. Aro, estás bien pero bien inteligente, mi amor. ¿Por qué caes si caes? No lo vayas a poner eso, eh. Sí, sí lo voy a poner. No lo vayas a poner porque si no, no te perdono. Aro. Ya te dije. Es una prank. Aro. Aro. Ya, ya lo voy a tirar. Oye, sí huele bastante, eh. Fart spray. Great prank. Sí huele. Sí huele, amor. Ya, ya se fue. ¿Cómo se aguantas tú? Yo no. No. Porque te has vuelto muy rosa. No. Delicada. Rosa de pétalos delicada. Estoy editándoles un video antes de salir a la calle Zucar. Vamos a ir a arreglar la secadora. Vamos a ir a la Lowe's o a Home Depot. No estoy segura a dónde vamos a ir, pero tiene que comprar algo para arreglar la secadora. La secadora viejita que tenemos va a comprar no sé qué. ¿Qué vas a comprar? Vamos a ir. Un reto para poner la secadora para conectarlas al de este gas, para que funcione. Ya, vamos. y hoy si estamos dejando un despapalle lo confieso lo confieso mira desayunamos y me puse a editar y ni siquiera acabé la edita la dejé a la mitad esto ya no sirve ahorita ya estamos poniendo gasolina vamos en camino ya les dije que a la Lowe's y no se que le esta agarrando a le esta agarrando una alergia a citlali se esta sintiendo como con la alergia como que algo le no se si el clima la temporada la esta poniendo un poquito como con esa agarraspera pues no se llama agarraspera osea los sintomas de citlali que ahorita esta teniendo es como por lo general si no empiezo a tratarlo con el abutero cada 4 horas va a comenzar a poder tener un posible ataque de asma entonces lo que ahorita tengo que hacer es estarle dando con el abutero 4 puffs 4 inhalaciones cada cada 4 horas si esta que vea que se mejore porque este es un signo de que hay bastante humedad y si se siente bastante humedad yo la siento y eso que yo no tengo asma y ella comienza a darle comezón en la garganta no puede respirar bien y este aun todavia no estamos en la zona roja pero si se siente mal que quieres un dulzero si traes si tienes un dulce si traes si tienes un dulce si traes si tienes un dulce si traes son muy buenos son unos dulces que compro este mi mamá están bien ricos bien ricos bien ricos se ven y no tienes de los rositas son buenos no 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 tengo más creo dame uno mal te lo voy a dar este 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 mamá ¿tienes que me gusta? a ver yo ya lo abrí mamá me gusta ay lo ve yo te lo doy para que veas que soy miren como lo consiento chicas nadie como yo nadie como yo Adiós Me voy De ti Esta vez para siempre Yo fui De ti El amor Así porque yo me voy muy blanca Sí, pues tú eres la que platicas más que yo Dices No, digo yo Dices tú también ¿Crees que es por la humildad? Claro ¿Pero por qué tendrá esa maña de así No sé la verdad Necesitas de llevarla al doctor Para ver qué es lo que Pues es la garraspera Pero no habrá algo ¿Por qué te vas a quitar? Está bien bueno Sí, pero bueno Un poco no me lo puedo quitar Sí Hasta para eso me quieres regañar Pero no habrá para que algo Para que se lo quite No, mi amor Solamente que haga su inhalador sin falta Sí Solamente está bueno Está Janín Se ve Mira Quiere salir La cámara Hasta le haces Mira ¿Por qué te escondes Janín? ¿Ve? ¿Te da pena? Janín ¿Te da pena Janín? Hasta luego ¿Hora no me han pedido saludos ahora? Pues sí Yo tanto que las quiero Tanto que las quiero Tanto que las quiero Olguita López Saludos 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 mi preciosa Saludos Ana Vega Herrera Saludos también A Lorena's Vlogs Chicas Quiero aprovechar Para enviarles Una invitación muy cordial A un canal De una hermosa madre Su nombre es Lorena Su canal de ella es Lorena's Vlogs Y las invito Porque es una guerrera Que está luchando Contra el cáncer Así es que Cada vez que yo veo Alguien que está luchando Contra el cáncer Automáticamente Es brindar apoyo Así es que Les pido por favor Que pasen a su canal Miren Voy a ver aquí Si se los puedo mostrar Porque creo que Cuando ustedes lo ven Son visuales como yo Que les gusta mirar ¿Verdad? Y quiero enseñarles Aquí Miren Miren Ella tiene 370 suscriptores Y me encantaría Que todos Le podamos dar El regalo De que llegara A por lo menos Los 500 Por ahora Y yo sé que Ustedes son un amor Y se los agradecería Muchísimo Si vamos a brindarle Todo ese apoyo Toda esa buena vibra Que ella se merece Así es que Miren Este es su canal De ella Por supuesto Que estoy Suscrita Y ya le di Su dedito Para arriba Como siempre lo hago Así es que Las invito Por favor Chicas A que se suscriban Por favor De favor Les pido No nos cuesta nada No nos cuesta nada Y más sin embargo A ella le puede traer Una gran sonrisa Especialmente si van Con mucho cariño Y con toda la positividad Del mundo Y darle Pues ya saben Solamente buenas vibras Así es que Las invito Lorena ¿Qué me ves tanto? ¿Estoy guapo? ¿Sí? ¿Eh? La verdad que sí Vamos ¿Estoy con ti? Sí No Yo no No Chicas O sea De nuevo Le volví a hacer Una prank Y no se dio cuenta Le acabo de dar Un dulce Que le iba A envolver Toda la boca Su Desafortunadamente Let me see Let me see Let me see Mis hijos son completos A ver A ver Nada más le hizo La lengua Y Roi decía Que toda la boca He's supposed to leave it on For longer No A ver Abrelo ¿He still has it? ¿Qué? Ya se lo acabó Miren A ver 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 Y me dice Si papi Póngase su seatbelt Y me dice Aarón Chicas Me dice Ya choles Con esas bromas Porque los vas a aburrir Yo no creo Que se aburran Chicas Porque me gusta Que también le pongamos Sal y pimienta A los vlogs Sino que sean vlogs Rutinarios Que siempre lo mismo Siempre lo mismo No Tiene que haber Algo diferente Tiene que haber Yo he escuchado Pero pues hazme una broma Que también yo me ría O sea ¿Neta? Es neta Nomás ustedes se ríen Es que eres Es muy vulnerable Mi amor Caes muy pronto Ya estamos aquí En la Walmart Venimos a comprar Los snacks De los niños Pero Son tan Pequi Pecos ¿Quieren llevar pecos? ¿Están estos pecos? Sí ¿Puedes tomar Los pequeños? ¿Eso? ¿Quieres? ¿Están estos pecos? ¿Están estos? ¿Están estos? ¿Puedes comprar? ¿Te gustas? ¿Están estos? No Esperante Déjame ver estoy buscando el de puro chocolate pero no lo veo green tea salsa caramel oh wow miren este es como de caramelo black tea de caramelo extra sleepy time miraron para que te hagan no tu no ocupas nothing miraron